hola a todos soy dan dan vive y este es un vídeo muy cortito para mi canal que va a ser el unboxing de las nuevas ediciones de pokemon ultra sol y ultra luna aquí lo tenemos yo tengo la versión dual y hermano tiene la versión metálica exclusiva de ultra luna así que bueno ahí vamos a abrirlo vamos a abrirla ver cómo son por dentro bueno mientras un montón de cosas bueno realmente trae los dos juegos la caja metálica y el hermano lo consiguió abrir más tarde bueno vamos a tener primero la de mi hermano que parece que trae menos cosas la está chulísimo la metalizada como brilla y el símbolo con micrófono perfecto y ahora vamos a ver la mía la versión dual guau qué guapo está tío es dorado y todo estás chulísimo que guau aquí de luna ala y sol galeo bueno se llama sol galeo con no sé qué pero no sé cómo me acuerdo ahora el nombre fusiona con necroma vaya ahí está y después por aquí trae los dos juegos que yo soy tan friki que yo juego los dos juegos me los pasa con dos con un tío y con una tía y vamos a ver que lo otro que trae aquí que la verdad que no sé qué es lo que es papeles varios supongo para que te compre la tarjeta a lo del rockcraft que ya se puede descargar a partir de hoy 17 de noviembre a tv de regalo misterioso aquí os lo explica vale esto que es vale lo mismo vaya aquí para que te compren las cartas de pokémon y esto otra mira sabes son dlc de youtube para que creer tantas pociones pero son 100 pociones 100 pociones pero vaya esto puede venderlo yo creo porque también aparte por reservar en game no han dado este dlc manejo de que no se vea jajaja de de los vals vamos a ver ahora cómo son por dentro vale que tienen buena pinta en bueno la mía tiene aquí para meter los dos cartuchos como la versión dual joe gaby bueno bueno está muchísimo está ahí todas las porque va y encima aquí con el simbolito es mola mucho 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 muy bien estas versiones exclusivas por ver la película de yo te elijo a ti que la verdad que si no lo has visto la recomiendo un montón porque está muy bien pues nos dieron este código vale que es para escanearlo con el código qr en el juego sólo exclusivamente en ultra sol y ultra luna y tenéis que hacerlo en la segunda isla vale hasta que no llegue a la segunda isla no va a dejar la opción de conseguirlo vale y después o tendréis que ir al valle de los picachos para también para que lo entreguen y bueno ahora vamos con otra cosa que nos han dado allí en el game que es una figura que puede ser uno de los tres iniciales al azar así que bueno como tengamos la mala suerte de que nos toque el mismo espero que no vaya pero bueno hemos dicho que según la figurita que nos toca aquí nos vamos a elegir iniciar así que a ver que nos toca a ver pero tú por qué coño ese bueno no sé yo que sé cómo está bueno bueno da igual venga va yo quiero el litre no me da igual no hay pienso ahhh me me ha tocado ¿quién te ha tocado? ¡Liten! ¡Oh qué chula! ¡Está súper bien hecha eh! ¡Grandecita! ¡Está muy chula! ¡Está muy chula! ¡Está muy chula! ¡Está muy chula! ¡No! ¡No! ¡Tendremos tan buena suerte! ¿Otro litre? ¡No! ¡Está muy chula! Pero bueno chicos si alguien tiene otro inicial que lo ha tocado también repetido lo intercambiamos ¿eh? ¡Eso es! Pero bueno así nos dijeremos los dos el litre inicial ¿eh? ¡Está muy guay! Mira es que tiene hasta hasta la boquilla la tiene dibujada ¿eh? ¡Qué arte! Y bueno chicos hasta aquí el unboxing de hoy ¿vale? Ya sabéis que este domingo tendréis un nuevo vídeo para mi canal que es un vídeo muy chulo así que no lo podéis perder y que nada que nos vemos en el siguiente Danvive y viciaros mucho con el Pokémon porque tiene una pintaza que no veas ¡Super bien!